Música Somos en el interior del mercado de Chocope y ya estamos viendo que la bomba ha sido reparada y los comerciantes pues han solventado estos gastos, vamos a recoger la información respecto a estas averías que se habrían presentado en la bomba de agua y el técnico está procediendo ya a instalar la bomba que se habría abriado hace 5 días El malestar de los comerciantes respecto al líquido de elemento que desde hace 5 días no tiene y según el alcalde estaban suministrando con tanques cisternos Muy buenos días señor Buenos días señor, señor este, guerra de la prensa disculpe con todo respeto que usted se merece Este mercado ya no es mercado, también los baños no tienen agua, no tenemos agua cuántos días el consejo no tenemos, según alcalde no hay a quien irnos a quejar estamos sin nada por favor de que no quieran dar el dinero para que traigan la bomba entonces yo he tenido que ver, poner el plato ¿Cuántos días sin agua? Ya estamos ya como 15 días sin agua y la gente acá tenemos junta directiva, el presidente llama, llama, no le hacen caso a nadie El alcalde manifiesta que les ha estado abasteciendo con el tanques cisternos Es mentira La bomba no ha estado Recién usted, acá sabe que recién con los hechos de hoy día que lo estoy traiendo yo mismo he pagado con mi dinero de mi bolsillo porque el consejo no quiere dar Yo he pagado la carrera, ya le pagué la bomba para que lo traigan Vamos, dice, yo no sé, el señor Quiroz, vuelve a la señorita, se echa la pelota Pero así se hacen las cosas como es Si tenemos un alcalde es para que se dé a respetar con el personal Y si no tiene educación, que los voten pues No sé qué cosa quieren tanto Aragán en el consejo Que saquen la plata, no hay plata y sin embargo tanto Aragán hay que no trabajan No tienen bomba de respuesta Nada, esa bomba la han mandado a un soldado, es correcto Hasta el día de hoy tenía que ponernos fuertes con el guardiaño para pagar la carrera y ir a traerlo yo con mi plata, ¿es correcto? ¿Qué ayuda tenemos del consejo? Prioridad es la salud, el agua no puede saltar en un mercado Estamos en una pandemia, entonces se respeta Pero sin embargo, que se las vean Y para cobrar el mes sí son puntuales Yo estoy al día, tengo mi recibo, ¿es correcto? Entonces, ¿por qué me cobran? Si yo estoy al día, no es así Y acá está de que le manifiesto con el papel Que ahorita le acabo de sacar yo misma Eso no es así Es responsabilidad de la municipalidad Claro, no tenemos entonces nada ahorita de consejo El arreglo de esta bomba Y encima, las mascarillas que han venido repartiendo Les dan a quien quieren, a quien le ven la cara bonita A quien le ven la cara fea, no lo dan Por ejemplo, a mí no me han dado nada No me han hecho llegar nada, ¿es correcto? Definitivamente hay privilegios Claro, pues, entonces ahora se preocupan De dar puestos cerrados a la gente Que no deben darle ¿Quién son ellos, pues? En primer lugar, la Junta Directiva de acá Tiene que saber para que entreguen los puestos No, así nomás dan los puestos Hace cinco días que los comerciantes No tienen el ímpido elemento Y la municipalidad no habría dado solución Para reparar la bomba que se habría averiado Y los comerciantes son los que están costeando De una u otra manera El arreglo de esta bomba Que en estos momentos Viene siendo instalada Para poder ya tener el agua En cada uno de los puestos de venta ¿Desde cuándo que no tienen agua? El agua, hace tres días que no tenemos agua ¿Se ha malaurado la bomba? Sí, pero hay vueltas Viene vueltas el agua, sí Tres días que no hemos tenido agua ¿Se han apersonado los señores de la municipalidad Para poder arreglar la bomba? En acá no, esas cosas no Ninguno Solamente tres días que no ha habido agua Nosotros traemos agua Yo traigo mi agua ¿Esto por averir la bomba? ¿Que se ha malaurado? Así lo estoy diciendo ¿Por qué la bomba se ha malaurado? ¿Cuál sería su exhortación a las autoridades? Bueno, que... Que acomoden, pues, ¿no? Para poder tener agua Porque así no nos podemos ni lavar las manos Que vendemos todas las cosas Por lo que estoy un poco mal ¿Cuántos días que no tienen agua, señito? Estamos en agua más de... Cinco días ¿Se malauró la bomba y no le dieron solución? Nada, fíjese ¿Esto es de siempre? Siempre, así, siempre nos dejan sin agua cuando desean ¿Cuándo será, pues? No sabemos cuándo vendrá Pero no tienen, ahí en los caños no sale agua No, no sale agua ¿Se ha malaurado la bomba? Sí, pues, la bomba de arriba está malograda Siempre se malogra, se llena y... ¿Y no vienen a arreglarlo? No sé, ¿qué pasará, pues, con el municipio que no viene? Tendrá algunas cosas ¿Cuál sería su exhortación, señora? No, para que se preocupen, pues, no, para que nosotros tengamos agua ¿Agua? Lo tenemos de... ¡Uh! ¿Cinco días? ¿Cinco días? No ¿Cómo que sería estar? ¿Cómo que tenemos? ¿Y no han venido a arreglar la bomba? Claro Lo han llevado, dicen, la bomba ¿Tan difícil es arreglar una bomba, señora? Dicen ellos, ¿no? No sé ¿Cómo será? ¿No se han aprisionado los señores de la municipalidad? Nada, para nada Pero la bomba ya fue arreglada Los mismos comerciantes, el día de hoy, pues... No, 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 eso sí no tengo No, no, no sé ¿Tienen agua? Todo el tiempo no hay agua Ponen un día De ahí no hay Se malogró la bomba y no le dieron solución Hace tiempo, hace muchos años esa bomba está malograda Alcalde quiere enterizarla, igualito queda Esa caía todito arriba, hoy cae todito y me moja todita la pared acá Todo el día Todos los días Y no lo solucionan No lo solucionan ¿Qué le quisiera decir al alcalde? Ya, sí, pero al alcalde, al alcalde dicen que esté nuevo, no hay vuelta No se presenta por acá ¿No viene por acá? No Agua desde que se malogró la bomba y hasta 3, 4 días Este problema es de siempre De siempre, siempre Siempre no hay agua Y no hay bomba de respuesta No hay bomba de respuesta La prioridad es la salud El agua no puede faltar Sí, pero si nos traen agua para afuera, para el pozo Y eso es la Hay un tanque Y ahí está ¡Suscríbete al canal!